¿Queréis un poco? ¿Os acordáis de mí? Soy el Dr. Zayler. ¿Sabéis por qué tengo esta piel rosa brillante? Porque me aplico pava de caracol, es ideal. Estoy aquí en la Universidad Politécnica, es el único sitio donde me han dado trabajo, después de que cancelarse en Futurama. Mi trabajo en el Departamento de Biología Molecular es muy sencillo. Me dan a probar alemantos en mal estado. Ese se está comiendo un bocadillo. Y después hacen conmigo un cultivo de bacterias, a ver cómo se desarrollan. Estoy un poco cabreado con Matt Groening. ¿Por qué le daba más protagonismo a Vender? Yo soy mucho más carismático, esto me recuerda a mi tierra natal. Soy el amigo de los niños, sé bailar, sé hacer muchas cosas. Yo creo que es el sitio perfecto para empezar a poner huevos, pero todo el mundo ha dado a Vender, yo sé que es un chorizo y un mangante, y bebe. Yo soy sano, soy doctor. Tengo que proteger la vida de mis pacientes, aunque la verdad, no sé por qué, pero últimamente se me mueren todos. La verdad es que el asunto de la vivienda en España está muy difícil. Es muy difícil encontrar un piso acorde a tus posibilidades. Hay que hacer muchas cosas para ganarse las lentejas. Oh, alguien se ha dejado esta preciosa caja aquí dentro. Igual hay comida, y mucho menos comprarlo en propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué me mira la gente? La gente de la facultad se ha portado muy bien conmigo. La verdad es que puedo estar agradecido. Ahora se hacen los despistados, pero antes me estaban mirando. Me han cedido un pequeño pisito. Es encantador. Venid, venid, que os lo presento. Eh, soy Zoiber, hacedme caso, queredme. ¿Qué es esto? Mira, es súper cuco. Aquí es donde vivo yo. Tengo una moqueta. Mirad, mira qué amplio que es. Mira. Una caja con tubos y me lo pasan grande. Eso me da miedo, Carlos. Soy Zoiber, el alegre vagabundo. Cuando se terminó la serie se me pasaron por la cabeza de hacer muchísimas cosas. Creo que es un urinario público. Entre ellas ser un cantante rapero. Un momento, mientras vacío mi vejiga urinaria. Al menos la pose ya la tenía. ¡Wen, wen! Ya son en uno filipino. No te metas con él, porque de una hostia parte un pino. O es un poco incómodo. ¡Wen, wen! Es un tipo chachi. ¿Qué estoy doliendo? ¡Mierda! ¡Dios mío! Un plato de pan pan. Y parece olvidado. Ay, qué gustito. Da igual. ¡El crimen perfecto! ¡Foiber no morirá de hambre esta semana! ¡Foiber no morirá de hambre! Perdón, se... ¡Lanzo la disculpa! No entiendo este planeta, nadie quiere ser mi amigo Creo que me voy, adiós A ver, decídmelo Y puedo caminar hacia atrás Es ideal, mamá La que venden en la teletienda, últimamente me he arruinado Porque no hago más que comprarme Quiero mantener mi cutis perfecto Y a los lados Por el momento no he tenido ningún efecto secundario Y esperemos que ocurre No, no, no No, no, no No, no, no